¿Cuál es el abuso de confianza? Porque de los fondos que nosotros les pagaban, distraía fondos. Al distraer fondos se cataloga como abuso de confianza, ya que no depositaba los montos. Es abuso de confianza también porque si usted pagaba 50, 60 por un seguro y él pagaba 7,500 por un seguro de ley, distraía los fondos. Nosotros traímos contadores de alto mayor de rey, autorizados por la Fiscalía y por el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre Fondente. Nos reunimos empenatrados con el contador, pero luego de que hicieron las conciliaciones del lugar, aunque es un millón y pico de pesos que él sustrajo entre seguro y cuotas, los contadores determinaron que nada menos eran unos 800 mil pesos. Yo iba a aceptar también que me devolvieran los 800 mil pesos porque está la lista y con un poder tan grande. ¡Gracias!